Los dominicanos, una bulla a los dominicanos Los borincos, ahora están los borincos, los borincos aquí Bueno, muchas gracias Vamos a una cancioncita que se llama Cuerpo Porque cuando las chicas van a la disco, los hombres quieren que ellas muevan el qué? Muevan el cuerpo El cuerpo Vamos allá Cuando voy a la disco, todos los angelitos quieren que muevan Muevan el cuerpo Oh my God, hay gente malcriada aquí Presidente, eso no lo hice yo Por favor Bueno, BJ, cuando tú quieras Ahora tenemos la canción Se va con la estrella aquí Vamos a hablar, si se puede ¡Vaya! Cuando voy a la disco, todos los angelitos quieren que muevan Cuando voy a la disco, todos los angelitos quieren que muevan Cuando voy a la disco, todos los angelitos quieren que muevan Cuando voy a la disco, todos los angelitos quieren que muevan Le doy hasta el disco, se estuvo el vestido y todos se gritan Le doy hasta el disco, se estuvo el vestido y todos se gritan Ven, acérdate, pégate bien, demócrame que tú lo sos Ven, acérdate, pégate bien, demócrame que tú lo sos Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Cuando voy a la disco, todos los ritmos quieren que muevan. Cuando voy a la disco, todos los ritmos quieren que muevan. Le doy hasta el ritmo, te sube el vestido y todos me gritan. Ven, acérdate, pégate bien, deméntame qué chulo se va a hacer. Ven, acérdate, pégate bien, deméntame qué chulo se va a hacer. Ven, acérdate, pégate bien, deméntame qué chulo se va a hacer. Ven, acérdate, pégate bien, deméntame qué chulo se va a hacer. ¡Pelo mate! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!